Para el director ejecutivo del Movimiento Alianza Nacional de Pastores Cristianos, destacó que ante el nivel de casos de suicidios, asesinatos y violencia intrafamiliar, es importante que las familias tomen en cuenta y hagan uso de las diferentes cartillas que las autoridades han dado a conocer. En cuestiones de salvaguardar la vida, la integridad familiar, los niños, los ancianos y todo eso que conlleva el patrimonio de nuestra sociedad, que es la vida, que es prácticamente lo que Dios nos ha regalado nuestra vida y a través de eso es que el gobierno ha sentido la necesidad de realizar un sinnúmero de cartillas, hay cartillas para la protección familiar, hay cartillas para convivencia familiar. Claro que sí, de hecho que el gobierno nos invitó la semana pasada, estuvimos en Oloros Palos, en más de 500 pastores reunidos y ahí se nos presentó la cartilla del vínculo familiar de ser solidario, de respetarnos unos al otro, que cada quien tiene sus ideas, cada quien tiene sus principios, sus pensamientos y a través de eso es que nosotros tenemos que ser tolerantes, respetarnos. Fue un momento muy bonito porque fue algo que explicaron las autoridades de lo que es y el objetivo de las cartillas y eso llegaron a más de 500 iglesias, ya que estábamos 500 pastores, entre los cuales estaba el movimiento Alianza Nacional de Pastores Cristianos, en el cual presido y ahí estábamos escuchando a los exponentes acerca de estas cartillas y miramos que la cartilla conlleva más la salvaguardación de toda la vida de nuestros seres queridos. Son cartillas para el cuido de los ancianos, son cartillas para el cuido de los niños, son cartillas para la protección familiar, el vínculo que Dios nos ha dado, que es nuestra familia y así salvaguardar también la vida de esta nación. Soto indicó que las iglesias juegan un rol fundamental en la prevención de las diferentes situaciones que enfrentan algunas familias. Nosotros estamos en contra de todo lo que es violencia, todo lo que sea violencia no estamos a favor, nosotros estamos a favor de la paz, del amor, de la reconciliación, de la solidaridad, del respeto, de la tolerancia, de la amor fraternal. Recordemos que acabamos de pasar un momento de Semana Santa donde nosotros hemos llamado a los púlpitos, en las diferentes iglesias, tabernáculos, a la paz, al amor, a la prédica, a la reconciliación, a respetarnos. Hemos también hecho un llamado a que todos nos vacunemos porque esta campaña no viene de ahorita, comenzó hoy, 11, y se está prolongando hasta el día 30 de abril, pero todo eso ya se venía dando y todos hemos llamado a que hagamos uso de todo esto que el gobierno nos ha puesto, pues a la población, todas las cartillas. Noticias 12, Darlen Tellez.